El oficialismo venezolano ganó las elecciones regionales del domingo, al obtener 17 gobernaciones frente a cinco de la oposición, con un 61% de participación según el Poder Electoral. El presidente Nicolás Maduro proclamó una nueva victoria para el chavismo, en unos comicios que se realizaron con un año de retraso y en medio de una tregua tras las protestas callejeras entre abril y julio, lideradas por la opositora Mesa de la Unidad Democrática para exigir la salida del mandatario. 17 gobernaciones por el pecho, victoria tajante, el chavismo arrasó en las elecciones, arrasó el chavismo, 17. La oposición lleva cinco. Desde ya digo, reconozco los resultados de las elecciones en todos los anuncios hechos por el Consejo Nacional Electoral. La MUD desconoció los resultados y advirtió que el sistema electoral no da confianza. Asimismo hizo un llamado a la unidad de todos los opositores en general para enfrentar al gobierno. Exigimos auditar todo el proceso, su sistema, las huellas, todo el proceso para que nosotros podamos tener algún reconocimiento o no. En este momento no reconocemos ninguno de los resultados. Maduro llamó a los líderes opositores que según analistas están divididos entre los que quieren un diálogo con el gobierno y los que buscan una salida electoral a la crisis a reconocer los resultados. Digo Julio Borges porque es el jefe político de la oposición. O le envío un mensaje a Ramos Alud, candidato presidencial desde ya, de la derecha. Por favor, por el amor de Dios, acaten los resultados legales, transparentes. Van a salir quién sabe con qué cosa. Los analistas sostienen que el triunfo del oficialismo en las elecciones aleja aún más las posibilidades de una salida a la profunda crisis política y económica de este país petrolero.